bienvenidos al canal de foto aprendizaje no hiciste mal bienvenidos es que ya lo hice mal así bienvenidos a un vídeo más de foto aprendizaje hoy estaremos destapando un flash a de qué sé yo y se me olvidó la página hoy estaremos destapando un flash a de 200 dámelo con el intro esta tijera no quiere y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un flash potente que puede tirar 500 disparos. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, gracias a Maurio y a Siriano por hacer este unboxing del Godos AD200. Vamos a analizar entonces si vale la pena la compra de este flash compacto, que no es un secreto, que es un poquito, un poquito incaro en comparación con otros flashes Speedlight. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ver las especificaciones en una página ya oficial de este flash. Y pues bueno, una de las especificaciones que me encanta es la velocidad de obturación. Tiene una velocidad súper rápida en comparación con otros flashes de esta misma clase. Entonces también otro de los puntos sugeridos o otro de los puntos que tiene según las recomendaciones o las especificaciones que vemos acá es que tiene su receptor integrado. ¿Qué significa esto? Que usted solo necesita comprar el transmisor, que ya yo lo hice también, y colocarle esto a la cámara. Mauro, la cámara. Y colocamos esto a la cámara. Esto no sé si viene con la pila, no creo que comprele pila, ¿qué tipo de pila usa? Bueno, usa pilas AA, usa dos pilas AA. Eso es todo. Entonces esto usted lo pone a la cámara y listo. Ya no tiene que colocar receptor porque este flash lo lleva integrado. Con respecto a los modos, vemos que tiene modo manual, bien interesante ya que nos permite controlar el destello del flash. También tiene modo multi para trabajar con diferentes flashes, ya sea modo maestro, modo esclavo. Y tiene el modo TTL, True Delen a través del lente para que usted no se complique con las configuraciones. En términos simples, es un modo automático del flash que calcula el destello acorde a la focal que tiene su lente, su cámara. Tiene también un modo de lámpara interesante para modelar la luz. Interesante. Aquí vemos también una ruedita que me permite calcular en el modo manual la potencia del destello. Bien, bien, esto está todo bien interesante, pero uno de los puntos, uno de los puntos por el cual yo decidí comprar dicho flash y es que... Papi, para ello, no resuelto. Sigue, está bien, sigue. No, déjela ahí. Sigue. ¿Tú no le dices a la posa? Ah, pues está bien. Eh... Uno de los puntos, uno de los puntos por el cual yo me motive a comprar el flash es que tú le puedes cambiar el cabezal. Usted me dirá, ¿y para qué sirve este cabezal? Bueno, este cabezal me da una luz más directa, esto te lo puse en casos puntuales en una sesión fotográfica, pero este ya me da una luz más omnidireccional, eso es para trabajar ya o para simular lo que son las luces de estudio en términos profesionales. Es decir, que usted puede usar este flash tanto en fotografía de exterior, pero también si tiene un estudio, pues sin problema puede cambiar el cabezal y usar este tipo de cabezal para lo que es una luz un poquito más omnidireccional. Bien, y solo nos restaría entonces hacer las pruebas de lugar, así que en esta parte vamos a hacerla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, ya vamos a hacer las consideraciones finales de este Godos AD200. Mauro, ¿qué te pareció la sesión que te hicimos? Bien. Muy bien, entonces vamos a ver, primero vamos a comenzar con la ventaja, una de las ventajas es que tenemos variedad en cuanto a accesorios, es decir que aparte con los accesorios que vienen de fábrica como es esta bombilla que simula prácticamente una luz de estudio, nosotros podemos comprar otros diferentes tipos de accesorios y tener variedad en cuanto a luz y esto provoca que fotos creativas posteriormente. Entonces esta sería una ventaja. Otra ventaja es lo que es la velocidad de obturación 1.8000 segundos, es una velocidad súper rápida que nos va a permitir trabajar en diferentes condiciones. Recuerden que la velocidad que tienen los flashes normalmente es 1.125, si hay muchos flashes que le ponen superior a esa velocidad pues le va a dar como resultado una fotografía donde el destello va a ser tan rápido que no le va a permitir al sensor de la cámara capturar dicha escena por la velocidad de sincronización que tiene el flash. Pero este 1.8000 es una pasada en cuanto a velocidad de sincronización. Muy bien, también otra ventaja y es que este transmisor me permite controlar el flash sin la necesidad de yo hacerle cambio directamente teniéndolo acá. Por ejemplo, en los Canon que yo tenía acá, pues si yo le quería hacer alguna modificación, yo no podía hacerlo desde aquí, o sea, no podía hacerlo desde el transmisor. De hecho, lo que yo usaba era este, que se ponía encima de la cámara y este era el receptor. Entonces, cualquier cambio que yo tenía que hacer, yo tenía que ir directamente al flash. Pero con esto, yo simplemente hago cambios aquí y automáticamente se actualiza aquí en la pantalla de mi Godos AD200, lo cual me permite pues tener un flujo de trabajo un tanto más rápido. Bien, ahora nos vamos con las desventajas. La ventaja sería, una de las desventajas sería que no tengo compatibilidad con otros transmisores. Es decir, que estos no me sirven para este Godos AD200. Yo tendría que comprar pues transmisores de la misma máquina que tenga compatibilidad. Sería un punto negativo para aquella persona que ya tenía sus transmisores y sus receptores y que lamentablemente no lo van a poder usar con este Godos AD200. También, otra de las desventajas sería, es que no puedo jugar con múltiples flashes que no sean de la misma marca. Es decir, yo no puedo usar un esquema de iluminación, este como primario y este como secundario porque no me permite hacerlo. Sí, sí, es muy importante destacar que este transmisor, usted le puede colocar uno encima. Y ahora sí, usted puede usar este flash como flash secundario, pero no va a trabajar en cuanto a sincronización de canales, grupos, etcétera, etcétera. Sino que va a estar de modo independiente. Muy bien, ahora vamos a ver dónde podemos comprar este flash. Si ustedes viven en República Dominicana, pues les recomiendo el sitio Enfoque Digital, es una tienda modernísima que aparte de a lo mejor usted comprar este flash, va a ver otras cositas interesantes que le pudiera gustar y preparándose en este mundo de la fotografía. Si no vive en nuestro país, pues tiendas como Amazon, Ebay, pues serían los sitios ideales para compras en línea. Por ejemplo, este lo compré en Ebay en una subasta y me ahorré 100 dólares porque gané la subasta. Incluso pensaba que no le iba a ganar. También, ya terminando el video, quiero agradecer a Rafi Mejía, un YouTuber, a que su video me sirvió para configurar este flash. Y en verdad, la configuración en cuanto a canales, en cuanto a grupo, a modo, es bien fácil y sencilla. Así que Rafi, muchas gracias. Y para acabar, escríbeme en un comentario si te gustaría tener este flash o si te gustaría. Hacer el cambio por un flash que no va a dar resultados más rápidos, profesionales, etcétera, etcétera. Se me pasó un punto a destacar y es que gracias a este tipo de pila lithium que usa este flash, pues ya yo me ahorré este problema. Aquí era uno de los puntos negativos que yo tenía usando estos tipos de flash que a veces estas pilas AA, independientemente de que sean recargables, pues me daban limitantes a veces. A veces yo estaba en una sesión escolar y se me acababan las pilas o se agotaban las pilas. Y por suerte son pilas que la podemos conseguir en cualquier parte, pero esa dependencia era un tanto molesta en muchas ocasiones. Incluso yo compré este banco de pilas que lo que hace es que usted le conecta aquí. A ver si lo puedo quitar. Usted le conecta aquí. ¿Más lo que cree que te lo puede quitar? ¿Y cómo se quita? Que se le presiona aquí y arriba y aporta como atascado. Del flash en cuanto a los destellos, o sea, yo duraba más disparando, pero ahí estaba la limitante de que también se descargaba y todo ese rollo. Con esta pila yo puedo hacer 500 disparos en full, o sea, a la máxima potencia que tiene el flash, lo cual si yo compro dos, ya yo tengo ahí mil disparos disponibles para hacer mi sesión fotográfica. Y nada, espero que te haya gustado el video. Mauro, ¿qué se le dice a la gente para que nos apoyen? ¿Qué sé? Suscriban. Que se suscriban al canal porque siempre añadimos contenido de valor como este. Así que usted bendiga mucho y chau chau. Terminamos ya. Ya, dale al botón.